Muy buenas chicos, hola con todos Estamos aquí con otro vuelito más En Flight Simulator 2020 Y bueno, pues vamos a iniciar un vuelo De Venezuela a Lima Ya había hecho estos vuelos, pero Y peor, no tengo muchas ganas Ya que no hay muchos likes Y nada, pues no Muy poca gente mira los Mis vuelos que hago Pero bueno Nadie, casi nadie atracciona a mis videos Por eso nada, no Se me quitan un poco las ganas Y nada chicos Este, vamos acá a prender ya los A prender el avión Vamos a Vamos a prender Todas las baterías, todo eso Vamos a iniciar el vuelo Todo que sea un muro tranquilo No como la otra vez que Que por, accidentalmente Baje, baje, yo Subí el tren de aterrizaje Pero bueno Vamos a ¿Para esto? Vamos a pintar Todos los botones que tengo En las cajas No como la otra vez Como la otra vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Airbus Niner 22IFR flight plan is canceled. Radar service terminated. Squawk 7000. Maintain VFR. Frequency change approved. Good day. Gracias. It's all right. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Uniform 1922 Tower, altimeter 29er decimal 881 173, head 1 train, fly straight in runway 16. Fly straight in runway 16 Airbus 922. Our last minutes after our lap is sunk. There are supposed to be кру moods. Dying that wrong, gonna 5. . Gracias por ver el video 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 What a butter spoon landing Taxi